El Okai Neshama Esta es una berajot que instituye a nuestros sabios que aparece en los sidurim Cada una de estas berajot viene en referencia a algunas de nuestras necesidades que HaKadosh Baruj Hu, que Hashem, nos satisface Por ejemplo decimos Shazali Kot-Zor-Ki en referencia a el calzado que a través de ellos nosotros podemos dirigirnos y hacer todas nuestras necesidades A pesar de que una persona no tenga calzado en ese momento, igualmente dirá esta berajah La única excepción es la persona que no fue al baño y tampoco durmió durante la noche, que no deberá recitar ni la verajá de Nethilat Yaday ni la verajá de Asher Yatzar. Gracias por ver el video.